Yo soy Paul y soy de España Y yo soy Luisa y soy de México Y esto es Luisa y Paul Hoy os traemos un nuevo video de Cri Cri Ni puñetera idea No lo he visto nunca ni se lo que es No, Paul no lo ha visto porque Cri Cri al parecer No lo sabemos pero creo que no llegó a España Pero para México Cri Cri es la infancia De nuestra generación De la generación de nuestros papás De nuestros abuelos incluso Porque creo que Cri Cri se volvió El boom Por los años 30 O algo así Con un programa de radio Que empezó Para hacer canciones infantiles Cri Cri No se llama Cri Cri Es un personaje Que hizo para esta estación de radio Para este programa de radio Porque le pidieron hacer Que lo presentara un animalito Para que a los niños Les llamara la atención ¿Un grillo? Y él decidió que fuera un grillo Me imaginaba que era un grillo Por lo de Cri Cri Claramente O sea No tenía más Hubiera sido muy raro Una vaca llamada Cri Cri ¿No? Sería gracioso Fue un hombre Muy talentoso Autodidacta Siempre fue Súper inteligente Para muchas cosas Y yo creo que A pesar de hacer música infantil Se nota Esa brillantez En su cerebro Entonces Estás a punto de escuchar Y ver La infancia De muchas generaciones De México Pero yo ya no te voy a decir más Pues antes de nada Antes de continuar el video Vamos a darles gracias A los miembros del canal Vamos a darle las gracias A todas las personitas Que están ahí En esos miembros Y por supuesto A las personas Que dejan Súper sense Muchas, muchas, muchas gracias Os queremos un montón Y como no Darles las gracias también A todas las personas Que nos dejáis Los anuncios Que nos veis Que esperáis Esos 30 segunditos De cortesía Que a nadie le cuesta nada Y al fin y al cabo Pues a nosotros Nos ayuda mucho Nos ayudáis mucho, mucho, mucho A toda esta familia mágica De cuatro Bueno, de tres Y que viene otro en camino Que ya somos cuatro Así que Pues nada Gracias de corazón También recuerda Que tienes El video original Si nuestra reacción Ahí abajito En la cajita de descripción Por si lo quieres ver Sin nuestras caras Y sin nuestros comentarios Porque recuerda Que aquí reaccionamos Y también recuerda Que tienes nuestro canal principal Que es donde agregamos Algo de contenido original Al mundo Que es de nuestra familia Las actualizaciones del bebé Que muchos se le preguntan Y las aventuras Que hemos tenido Sobre todo De las reacciones de Paul A Comida de México Ay, sí Desde que llegó ¿Qué onda? Pero bueno Mis garnachitas Y con esto ya Le vamos a dar A la anchura mágica Para ver Cricri Venga ¿Quieres decir Cricri? Sí Él es Francisco Hubo un rey En un castillo Con murallas De membrillo Con su patio De almendritas Y sus torres De Turrón Ay, qué rico Más 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 ¡Gracias! Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón ¡Qué padre, eh! La barriguita de chocolate Sí No entra hambre A mí también La princesa Caramelo no quería vivir con él Pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel Aquel rey al ver suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refresco de limón ¡Ay, qué padre! En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación La princesa Caramelo a su page pirulín lo mandó con el monarca a decir por fin que sí El marqués de piloncillos mayordomo del castillo lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey El marqués de piloncillos mayordomo del castillo lo ha limpiado con el monarca a decir que sí El marqués de piloncillos mayordomo del castillo lo ha limpiado con el monarca a decir por fin que sí La nariz ¿Y cómo le vas a dar un beso? Hay que cuidarse en los ojos Lo bueno es que tiene otras funciones Qué infantil Claro que sí Oye, me encanta la música La música me encanta En serio Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Me ha encantado La verdad es que me ha gustado mucho Me he sentido muy cómodo viéndolo Me gustaría ver más Como que, ¿qué va? ¿Con cuentitos así? O sea, estos son cuentitos así que... Sí, a ver Lo que hacía era música Para un programa de radio de él Entonces lo que acabas de ver Es un fragmento muy chiquitito De una película que hicieron ya después Porque pues su programa tenía mucho éxito Y Cri Cri Tru tuvo muchísimo éxito Entonces pues lo hicieron como... Como historias ya... Con gente O con dibujitos Como musical Ajá Qué padre Pero todo lo que él hacía era música Y él hacía toda la música Él escribía toda, toda, toda la música Pues es lo que le ponían Y nos pusieron a los niños Durante muchas generaciones Y ojalá siga siendo así Es muy bonito, en serio Muy bonito Me ha gustado mucho Pero he visto ese toque infantil He visto ese toque cultural Es decir, pues Esa música así Esa banda sonora, ¿no? Es como que... Uff, tremenda Pues si a ustedes les gustaría Saber la opinión de Paul Sobre más canciones de Cri Cri Déjenlo en los comentarios Ojalá apoyen mucho este video Que no, no es comedia Pero es la infancia de todos aquí Qué padre Bueno, de la mayoría Porque sí que hay gente de otros lados Y díganos si en su país Escucharon a Cri Cri También Y ya con esto Yo con ganas de ver más Os mando un besito muy grande Y muchas gracias Por haber estado aquí Hasta este punto del video De verdad, muchas, muchas gracias Ya sabéis que abajito Tenéis nuestras redes sociales Abajito tenéis también los comentarios Para dejar comentarios De sugerencias Siempre, siempre, siempre Con respeto Que es lo primero Y con educación Y por supuesto Que ahí tenéis El video en la cajita de descripción Y nuestro canal principal Que es La familia mágica De la cual formas parte Así es que Ve a echarle un vistazo Porque te va a gustar Y te lo vas a pasar Súper bien también Os mandamos un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente video Bye Chao Si te gusta Quédate Si te quedas Suscríbete Si no te vas A la vez Pero te vamos A extrañar Oooo Oooo